hola bienvenidos nuevamente a este canal cocina con norelli pues bueno para este antojo que tenemos vamos a necesitar estos ingredientes para unos deliciosos y nutritivos hot cakes de avena y manzana y bueno lo que vamos a necesitar es esto una taza de hojuelas de avena media taza de leche un huevo una manzana mediana dos sobrecitos de sustituto de azúcar una cucharadita de margarina o mantequilla una cucharadita de polvos para orlear una cucharadita de canela en polvo y un chorrito de extracto de vainilla y bueno lo primero que vamos a hacer es empezar a calentar nuestro sartén donde vamos a hacer nuestros hot cakes de avena lo vamos a poner a fuego bajo para que se vaya calentando en lo que preparamos la mezcla y lo primero que vamos a hacer es mezclar la avena ya que tenemos nuestras hojuelas de avena completamente hechas harina reservamos y vamos a picar esta manzana previamente lavada la vamos a cortar a la mitad y retiramos las semillas y también vamos a licuar junto con los demás ingredientes agregamos la leche el huevo la mantequilla un chorrito de vainilla y licuamos nuevamente ahora vamos a incorporar a nuestra harina de avena pero antes vamos a agregar el royal y la canela en polvo y por supuesto el sustituto de azúcar integramos y aquí vamos a agarrar la mezcla y vamos a incorporar todo si sienten que le falta un poco de líquido a la mezcla sin cual la licuadora o le ponen un poquito más de leche a su mezcla ya quedó nuestra mezcla pero yo recordé que tenía por ahí unos poquitos de nueces esto es totalmente opcional si tú tienes igual lo puedes hacer y si no con la mezcla de la avena es suficiente para este entonces yo tengo mi sartén bien caliente y voy a poner solamente un poquito de mantequilla y empezamos a hacer nuestros cupcakes de avena ya que se ve más o menos así un poco seco de medio y con algunos alificios es momento de voltear después de dos minutitos más sacamos nuestro primer hot cake y continuamos con los demás bueno ahora que ya terminamos vamos a la mejor parte que es disfrutarlos hot cakes imperfectos pero perfectos en sabor ahí están mis hot cakes bueno lo que viene es opcional podemos ponerle un poco de miel podemos ponerle un poco de fruta puede ser un poco de mango picado puede ser yogur puede ser un poco de arándanos frescos aquí ya está suele ser totalmente bueno llegó el mejor momento disfrutarlos buenísimo buenísimo y seguimos disfrutando nuestros hot cakes super nutritivos recuerdan que le pusimos trocitos de nuez y ya me los encontré si se les está en tofón regalenle un me gusta suscríbanse activen la campanita es muy importante para que sigan recibiendo más vídeos cada vez que los suban y compartan nos espero en otro vídeo adiós